Muchas gracias por haber aceptado una especificación. Tenemos una noticia muy importante para el país. Un gran resultado operacional que implica un avance gigantesco en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra la criminalidad organizada, en la lucha contra los asesinos de líderes sociales, en la lucha contra quienes desde organizaciones criminales realizan actividades de extorsión. Bueno, no sé si ustedes recuerdan este cartel. Es el cartel de los más buscados por homicidios a líderes sociales y defensores de derechos humanos. En este cartel se encuentra Emiliano Alcides Osorio Macea, alias Caín, por quien se ofrecía recompensa hasta de 500 millones de pesos. Les recuerdo entonces este contexto, cartel de los más buscados por homicidio a líderes sociales y defensores de derechos humanos. Pues bien, la noticia es la de que, en una acción conjunta de la policía, el ejército, la Fuerza Aérea y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, fue neutralizado Emiliano Alcides Osorio Macea, alias Caín O'Pilatos. Su neutralización tuvo lugar en la vereda Unión del municipio de Tarazá. Este individuo estaba encargado de esta estructura delictiva desde el año 2016, cuando se separó del Clan del Golfo. Estamos hablando del principal cabecilla de los caparros. El cabecilla de los caparros fue el delincuente neutralizado. Este sujeto era cabecilla de esta organización desde el año 2016, después de que esta estructura criminal se separó del Gao Clan del Golfo. Era requerido, mediante orden de captura, por las autoridades judiciales, por los delitos de narcotráfico, concierto para delinquir agravado, homicidios, tráfico, porte y tenencia de armas de fuego, desplazamiento forzado y extracción ilícita de minerales en el Bajo Cauca antioqueño. Alias Caíno Pilatos, estaba sindicado por el asesinato de líderes sociales. También era el encargado del control de cultivos de hojas de coca y extorsiones en el Bajo Cauca y en el sur de Córdoba. Contaba con un amplio prontuario delictivo de más de 16 años, siendo integrante del Bloque Mineros de las Autodenominadas Autodefensas de Córdoba. En el 2006, se sumó al proceso de desmovilización e hizo parte de la subestructura Virgilio Peralta Arenas del Gao Can del Golfo. Posteriormente, tomó la decisión de desligarse del mando y control de esta estructura para tomar la dirección del Gao Caparros. Este individuo era el encargado de liderar la confrontación contra el Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño y en el sur de Córdoba, mediante alianzas criminales con el ELN y las estructuras 18 y 36 del Grupo Armado Organizado Residual. Era el responsable del cobro de extorsiones a comerciantes y empresas de transporte de los municipios de Tarazá, Cáceres y Caucasia, en Antioquia y el desplazamiento forzado de los habitantes de esta región. Con la neutralización de este cabecilla, se contribuye al esclarecimiento de homicidios colectivos, de masacres y se golpea una estructura dedicada al tráfico y comercialización de estupefacientes. Definitivamente, el que la hace, la paga.